Compadre ¿Compadre? Me estaba metiendo en la pari Ey, ey, shhh, shhh, ah, yo te metí a escupar No F*** 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 Amigo F*** 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 No, 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 no. ¡No se hagan nada, no se hagan nada! ¡No mames! a mi no a mi me rodearon van a meter granadas ya va yo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan con él! ¡Vaya otro con él! ¡Yo me quedo acá con Gira! ¡Vaya otro con él! ¡Ay! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Estos güeyes van a ir a los putazos Así que pongas un chico Ah no, no, no No vinieron, nada más aguas eh Ábalos para caer y ahí está el chico ahí Durante un espetáculo Vamos a atacar, aguas real Word ¡SANTI! ¡SANTI! No, 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 Kira aguantala Agua al portero eh, portero ya Buena Kira En medio, medio, portero, portero Traemos otro abajo, es real, real hay otro abajo real, real Aguas, aguas, aguas ... Chiré a Queen, lo voy a cambiar de lugar Ben Espera! Espera! Me voy a tirar, me voy a tirar RUN CAVERN ¡Suscríbete! 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 ¡Cúmbrame bien, güey! La pieza es falta, güey! Güey, tenemos que abajo, güey. ¿Qué va a ganar ahora? Ahora va a nosotros, eh Idiot Ah, no mames, no mames, no mames, lads Para quien quiera es la tinta, huey, la tinta vale verga Ah, culo, 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 culo No mames, eso nunca está bajando Back to the fray Oh, casi lo mato, huey Nos bajaron la luz No, mames, mames, para que fueran, no mames No, yo no te da la luz No, 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 no Yo, 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 yo No, 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 no Ando, y. n. 2 C'mon, c'mon, Río, c'mon, Río Human spotted ¡Gracias! Ahí, ahí te cubre, ahí te cubre No, te puedo matar wey, no me iba Está aquí abajo Aguantame, estoy bolita Uy, no maa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sexas! ¡Mordo! ¡Gracias! No, madre, no lo mate, eh, wey. Wey, ya no voy a ir de aquel lado, eh, a quedarte de abajo, no, 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 ya no, ya no. Si quieres, yo le cruzo al M en granada, pero nada más, muy bien. Y ya no, 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 no. Aguante, dale. Real, 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 te vamos. Eh, me lo voy por granadas ahorita, güey, eh. Para pegarlas. ¿A dónde será más probable que pushen, güey, al sniper o granadas? O acá al pinche. ¿Qué fue? ¡Gracias! ¿Qué fue? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Güey, no permettre! Pero siempre Tiene granadas también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!